Estaba contemplado un aumento considerable en la llegada de turistas a la zona, sin embargo todos los cálculos fueron sobrepasados con creces. Tanto así, que si bien el nuevo aeropuerto en Chiloé ha significado un impulso al desarrollo de ese lugar, también se ha transformado en un verdadero desafío para autoridades y la comunidad. Lo anterior, porque definitivamente la capacidad de los aviones no da abasto para la demanda existente en sus cuatro frecuencias diarias, los miércoles, viernes, sábados y domingo. Así lo indicó el gobernador de Chiloé, César Zambrano. Un problema, porque este aeródromo fue diseñado solamente para vuelos regionales y son con capacidades de 70 pasajeros, ya en el transbordo y salida de pasajeros con equipaje y todo. Ahora tenemos 170 pasajeros aproximadamente que llegan y 170 pasajeros que se van. Son 340 más la familia que llega, tenemos medio millar de personas dentro de ese aeropuerto muy chiquitito. La solución al tema, según la autoridad, pasa por levantar más infraestructura, incluyendo un espacio para estanques de combustible, para de esa forma contar también con vuelos sin escala en Puerto Montt. Para conectar Balmacea, pasar a Chiloé, Concepción, etcétera, hacer todos esos itinerarios que no se pueden hacer por este tema de hacer combustible con la máquina en la loza. Lo que también apura, según el gobernador, es contar con una manga para que los pasajeros no se expongan a la lluvia cuando exista mal tiempo y además facilidades para el equipaje, ya que hoy esa deficiencia también causa inconveniente a los pasajeros. Ante la proximidad de la época estival, se intentará lograr, indicó, que lleguen otras líneas aéreas, como así también aumentar en tres vuelos más la frecuencia desde y hacia la isla.